¿Qué es el día 27 en Hidalgo? ¿Qué es el día 27 en Hidalgo? ¿Qué es el día 27 en Hidalgo? Ernesto Velasco lo llevaron a la cárcel y hasta lo sentenciaron a muerte. Y es cierto, a ese gran hombre por defender la posición en favor de los trabajadores. ¿Te imaginas que Ernesto Velasco hubiese enfrentado al marrano de Calderón cuando destruyó la empresa el 11 de octubre? ¿Qué crees que le hubiera dicho lo mismo que tú? Ay, esta es una lucha civil y pacífica. Ahí es a donde se ve el nivel que tienes de cobarde. La cobardía quedó reflejada en esa decisión aberrante en contra de los compañeros. Por eso cuando tú nos dices que queremos quitarle lo que ya ganaron, dime qué han ganado los trabajadores. No me estoy refiriendo a ti y a los negocios que tienes y que están documentados. Dime qué han ganado. Ah, ya sé, me vas a decir que hasta los 5 mil pesos y que como he podido leer dicen. Y además ya no son trabajadores, ya son socios. O sea, han ganado mucho. Dime algo que valga la pena. No los trailers que tienes a partir del negocio de la alfalfa desde la época del gobierno de Mancera. No. ¿Qué tienen los trabajadores que les podamos quitar? Nosotros no estamos pidiendo que nos involucres en tus negocios. Nosotros estamos pidiendo que se resuelva el problema para todos. Ya logramos dar el primer paso para nuestros compañeros que tenían 19 años, 6 meses, un día. Hoy nuestro objetivo es resolver la reinserción laboral del resto de nuestros compañeros. A eso hemos convocado. Lo hicimos en diciembre. Lo he vuelto a hacer por teléfono con ustedes. Y su posición queda de manifiesto. No quieren la unidad porque eso traería como consecuencia que se terminara el negocio. Y para ti no hay algo más importante que el sueño de tener más dinero, aun cuando nuestra gente tenga hambre. Esta es la razón por la que convocamos Necaxa. Esta es la razón por la que convocamos a la unidad. Y mujeres y hombres estamos llamados a sumarnos a esta acción para buscar la solución para todos. Muchas gracias.